Música Bueno, que tal amigos, como están? Hoy vamos a salir a caminar un poquito, miren como está el cielo Está nublado, lo voy a llevar un poquito Por mi barrio, vamos a caminar a la tienda A ver como nos va, ok Aquí vamos casi saliendo de la casa Espero no marearlos, porque Como el piso aquí está de bajada Y es de adoquín Miren como está el cielo Todo nublado Vamos a dar vuelta Y vamos a caminar Miren que bonito se ve el cielo Para allá Y para acá atrás se ve todo Nublado Vamos a seguir caminando un poco Escuchen, hasta los pajaritos están contentos El día amaneció muy Muy bonito Ha habido días con demasiado sol Y hoy amaneció nubladito Entonces hasta los pajaritos están contentos Qué bonito se ve para allá Está precioso Me encanta Miren el cielo Nublado No les voy a grabar todo el camino Porque sí está largo Pero quise aprovechar que el día está Como el clima Vean, estos son mis rumbo Vean para allá Y aquí vamos a dar vuelta A la derecha Escuchen los pajaritos Ojalá se alcance a apreciar Pero se escuchan muy bonito los pajaritos Vean Vean para allá Hay construcciones Aquí hay un jardín muy bonito Vean Esta es la calle principal Este es el fraccionamiento Bueno, seguimos en la calle principal Vamos a caminar un poquito por aquí El día merita para caminar Porque está fresco Nubladito Y aquí seguimos por la calle principal Vean amigos Qué bonito Esta es una vista Desde mi cerro La Querétaro Y seguimos por la calle principal Y aquí seguimos por la calle principal Y aquí seguimos por la calle principal Y aquí seguimos por la calle principal Bueno, aquí ya vamos a llegar a la casa Esta es mi calle Y aquí es donde vivo yo Si se mueve mucho La casa amarilla Esa es mi casa Así que amigos Hasta aquí llegamos La casa amarilla Y aquí seguimos por la calle principal Y aquí seguimos por la calle principal Y aquí seguimos por la calle principal